¿Pero quién es la nueva presidenta electa de los mexicanos? ¿Cuál es su trayectoria, sus logros políticos, sus polémicas y los retos que asumirá el próximo 1 de octubre? Nuestra compañera Laura Ortega nos cuenta. Por primera vez en la historia de México, una mujer tomará las riendas del país y liderará desde el Palacio Nacional los próximos seis años. Sin embargo, bastaron 200 años de historia y democracia para que esto sucediera. No llegó sola. Llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria. Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, es licenciada en física y tiene un doctorado en ingeniería en energía. Fue la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo en el panel intergubernamental sobre cambio climático que recibió el premio Nobel de la Paz en el 2007. Desde muy joven, Sheinbaum estuvo involucrada en la política, participando activamente en el movimiento estudiantil de los años 80. Esta experiencia temprana en la lucha social y política la ayudó a forjar su carrera y compromiso con las causas sociales y ambientales. Por su parte, su camino en la política no ha sido nada fácil. Durante su gestión en la Ciudad de México, Sheinbaum enfrentó varias polémicas que incluyeron enfrentamientos con grupos feministas y graves accidentes en el metro. El más notable fue el colapso de la línea 12 en 2021, que dejó 26 muertos. Así como otro accidente en enero del 2023 en la línea 3 del metro, que resultó en la muerte de una joven y 106 heridos. Sheinbaum ha estado estrechamente vinculada al presidente Andrés Manuel López Obrador, adoptando y promoviendo sus políticas. En su campaña presidencial, prometió continuar con los valores de la cuarta transformación de AMLO. Sin embargo, como presidenta, Sheinbaum enfrenta grandes desafíos. Hereda un país con la inseguridad como la principal preocupación, siendo el sexto país más violento del mundo, el primero de Latinoamérica, con altos índices de homicidio y también con una ola migratoria nunca registrada hacia Estados Unidos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.